Fuera de la bicicleta no paraban Con mis amigos dando la primera escalada La primera vez que bajé su bragas Compitiendo a ver quién era el que primero despertaba Fuera de la bicicleta no paraban Con mis amigos dando la primera escalada La primera vez que bajé su bragas Compitiendo a ver quién era el que primero despertaba Hablando de la tarde no pisaba por casa Me iba para el río con la mochila cargada Buscando una piedra pa' jugar a la semana Mi padre llamándome a ver dónde Antonio estaba Siento si salgo y no vuelvo, si llego y no duermo Como las fiestas del pueblo ahogado en tu cuerpo Perdido en la esquina de mi habitación Como la primera vez Pienso y me acuerdo de aquellos momentos Reencuentro la gota al viento Y sintiendo tu aliento Como la primera vez Pienso y me acuerdo de aquellos momentos Y ya no pido perdón Todos me recuerdan que era un niño muy cabrón Toda la tarde salzó con la pelota al paredón Hasta que pasamos de los petardos al botellón Año de esos años no tenía preocupación Más allá de la hora a la que se iba el dueño del balón Esas noches en el monte Pero sin ser del montón Ya se acaba la canción Lo siento si salgo y no vuelvo Si llego y no duermo Las fiestas del pueblo ahogado en tu cuerpo Perdido en la esquina de mi habitación Como la primera vez Pienso y me acuerdo de aquellos momentos Reencuentro la gota al viento Y sintiendo tu aliento Como la primera vez Pienso y me acuerdo de aquellos momentos Reencuentro la gota al viento Y sintiendo tu aliento Como la primera vez Añad en tu stopa La primera vez El año son Un año Un año Un año Un año Un año Gracias.